¡Cadena de Estrómeda! No se presentan e intentan cruzar mi casa como si nada. Los Caballeros de Bronce ya no tienen modales. ¡Qué impresión! Los Caballeros de Bronce traidores. Es una ironía que hayan aparecido justamente en la casa de Sagitario. Su tumba está asegurada. ¡Ah! Parece que el niño tiene habilidad. ¿Y tú, muchacho, estás cómodo allá arriba? ¡Sean! Voltear así a media batalla es muy arriesgado. Aguja Escarlata. Para ser franca, no me desagradas tanto. Estoy... débil. Sí que lo estás. Si lo sabes, ¿para qué te incorporas? Saori. La protegeré hasta la muerte. No me hagas reír. ¿Cómo vas a protegerla si ni siquiera sabes cuidarte a ti mismo? Es mi propósito. Y no voy a huir. ¡Estoy listo para morir! ¡Qué inocente! Te quitaré esa ilusión. Perdón que interrumpa, pero ese es mi hermano. Tendrás que matarme primero. ¡Hermano! ¿Acaso tú eres uno de ellos? Peleo solo. Pero definitivamente no peleo a favor de tu santuario. Las alas del fénix. ¿Qué estás haciendo? Ven aquí por mí, desgraciado. Prometo no lastimarte mucho. Milo, no quiero que intervengas. Me encargaré de él yo solo. Te arrogan. Espera. Tú ya deberías estar muerto, caballero. Lo siento, pero no estoy listo aún. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Este es mi último... ¡Ariento! Yo... debo proteger... a Athena. ¡Qué pérdida de tiempo! Quédate ahí y no vuelvas a levantarte. Tenemos que acabar con Saori y Kido. Milo, vámonos.